Amiga, ¿cómo estás? Ay, hola amiga, ¿qué haces por aquí? Sabes, estoy tratando de averiguar algunas cosas, porque estoy queriendo empezar a construir mi casa. Ay, qué bueno, ¿y ya tienes todos los requisitos? ¿Qué requisito? Para iniciar tu construcción, si no tienes licencia, te pueden denunciar. Ay amiga, la verdad, no sabía que tenía que empezar a construir mi casa con alguna autorización. No, tienes que ir a la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Puno y te van a decir qué hacer. Si quieres, te acompaño. Llame, acompáñame para pedir algunos requisitos, porque la verdad, no sé por dónde empezar. Vamos. Vamos, y así, para no ser un doctor. Claro, vamos. Realiza tus trámites de licencia de edificación a tiempo, para así empezar tu construcción. ¡Los esperamos! Es voto autorizado con resolución número 02181-2022, Jurado Nacional de Elecciones.